¿Cuándo? Parece un zonajero, ¿no? Sí, parece un zonajero, número 16445, parece que le dijeron. Bueno, vamos a ver si fue por tensión o qué, pero se escucha algo suelto. Es hora, número 16445, ¿no? Bueno. 16443. Abrimos el compartimiento, que dice que fue por tensión. Bueno, encontramos partes mecánicas de la impresora suelta, la correa de toda la impresora suelta, que es todo lo que mueve el carro. Suelta la plaqueta. Esto fue revisado. Que si fue por tensión, no lo sé, pero que esto ya le metieron mano, le metieron mano. Bueno, seguimos despejando a ver qué pasó. A ver qué es lo que me encuentro. La falla de la fuente de esta impresora, son 16445 el número del siniestro. Primero medimos la alterna, la entrada, 220, el voltaje de trabajo normal. A la salida de puente rectificada tenemos que encontrarlo con unos 300 o 250 voltios continuos. Ahí están, los 316 de trabajo. Y en la salida del equipo, ya que va hacia la parte del equipo propiamente dicho, tenemos en una parte del circuito los 40 voltios con los que trabaja el equipo. De esta parte no la tenemos porque está quemado este transistor, por uso, no por tensión. Y como lo determinamos, yo pongo, mido acá y acá, y tengo la tensión. Mido en esta pata y no tengo nada porque el transitor no anda. Esa es la falla. Por eso. ¿Ves? Listo.